Estudiantes universitarios se congregaron y marcharon en el Centro Rosarino apoyando el reclamo de los docentes de las facultades de la UNR y de todo el país que siguen reclamando por mejoras salariales. Nosotros estamos acá apoyando a los trabajadores docentes de la universidad. En este caso nuestros docentes vienen de hace bastantes semanas y días de paro, de una lucha muy importante. Se ha votado hace unos días el paro indeterminado y vienen de un plan de lucha que nosotros queremos remarcar el apoyo de los estudiantes a los docentes en este caso. Nosotros opinamos que la única defensa de la educación pública parte de poder defender a los docentes, parte de poder defender un trabajo digno con salarios acorde a la canasta familiar, que es lo que hoy no está sucediendo. Los docentes cobran salarios miserables, aunque el gobierno trate de decir lo contrario. Nosotros nos encontramos que hoy el gobierno dice que no hay plata para la educación, que no hay presupuesto para los salarios, pero sin embargo está pagando la deuda externa. Entonces nosotros queremos movilizarnos y ser muchos en las calles para demostrar que hay un apoyo incondicional a los docentes en este caso y sobre todo porque exigimos que se defenda la educación pública y que exigimos que haya presupuesto para la educación también. Gastón, más allá de la situación puntual de los docentes, el hecho de que no haya dictado de clases, no haya exámenes, es un hecho que los perjudica, pero sin presupuesto la educación también se conguna. Así es, por eso principalmente sin salario digno no hay educación pública digna tampoco. Y por eso hoy la pelea no es solo una lucha docente, sino una lucha docente estudiantil y es una lucha de la comunidad educativa en su conjunto. Por eso nos encontramos nuevamente en esta marcha de antorcha por la educación pública, porque es lo que engloba justamente el marco de esta pelea que hoy en día es principalmente por los salarios, pero no solo por eso, sino también por los comedores universitarios que faltan, por las becas que no se están efectivizando y por un montón de cuestiones tanto laborales como educativas para todos los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Rosario.